¡Suscríbete al canal! 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 y crear contenido que entretenga y pues le saque una risa a otras personas. Pero Carla, a Carla le encanta hablar de libros de una manera más fresca y más juvenil. Ella ha logrado unir lectores de México, España, Argentina, actualmente, todos leyéndose a Game of Thrones. Y no solo eso, les juro que nadie los va a poder convencer tanto de leer a Stephen King como ella. Luis es alguien que no tiene miedo de hablar de un libro que es malo cuando un libro es malo. Zuna es una craquesta madre, les va a enseñar cómo leerse 21 libros en un mes. Cómo leerse libros cuando no quieren leer o cómo simplemente leer. Y Alfie es súper chiva porque él tiene un canal que se llama Libropolis, donde nos enseña a analizar contenido literario, movimientos literarios, la historia, la literatura y tiene un especial todos los miércoles que se llama Miércoles, Miérpoles, donde se lo dedica únicamente a Edgar Allen Poe. Eso somos Booktube Costa Rica. Probablemente ustedes estén preguntando ahorita, ¿este muchacho vino a pararse aquí al frente a decirme cómo hace videos de libros en YouTube? No, amigos. Como ya escucharon, yo vengo de Limón, que es una zona rural de Costa Rica, y a mí nadie nunca me dijo qué leer, cómo leer, ni mucho menos que leyera. Y les pongo la metáfora. Los libros en las zonas rurales, en cualquier parte del mundo, son como el cine. El cine sin películas no existe. Un libro, si no tiene películas, a esos lugares nunca va a llegar. Y es que, si tan solo cuando fuéramos jóvenes se nos acercaran y nos dijeran, léete Percy Jackson y eventualmente se va a dar cuenta que se puede terminar La Odisea de Homero, a los 15 años no creeríamos que leer es súper aburrido. Esto me ha permitido conocerme a mí mismo y saber cuál es mi Darth Vader, mi Teresa, quién es mi villano. Y es la frase, los jóvenes de esta generación no leen. Probablemente algunos los han usado o la han escuchado. Y es una frase muy linda para reflexionar, ¿saben? Porque existe o la escuchamos de personas que la escucharon cuando eran jóvenes. Completamente falso. Los jóvenes leemos y créanme, nadie lo hace como nosotros. Cuando leemos, ponemos cuerpo y alma en cada palabra. Ahora, cuando yo tenía 17 años, mi mamá se tuvo que sentar conmigo en mi cama y decirme como, Leiner, ¿necesitamos hablar? O sea, no es normal que usted esté triste tanto tiempo. Dígame, ¿qué tiene? ¿Le están haciendo bullying en el colegio, mi chiquito? Se robó, es una mala calificación, ¿verdad? Alguien le rompió el corazón. ¿Cómo le explico a yo a mi mamá que con 17 años estoy deprimido porque mataron a un personaje de mi libro favorito? Ridículo, dramático, me dijo que yo era. Pero es que ya no entiende. Sí, si ustedes todavía no utilizan la frase, ¿cómo vamos a utilizar la frase, los jóvenes de esta generación no leen, cuando no saben lo que es salir corriendo a Twitter y poner, por fin, después de tres libros se besaron? O en el peor de los casos, no puedo creer que acaban de matar a Ned Stark. Es súper difícil para mí. Amigos, leemos. Si ponen en duda mi palabra, los invito a que vayamos a la Feria del Libro el año que viene y se van a dar cuenta que es imposible caminar por ahí sin toparnos al menos 15 jóvenes al frente. ¿Por qué seguimos utilizando o escuchando la frase, los jóvenes de esta generación no leen? Les voy a decir algo sobre los jóvenes de esta generación. Somos súper sociales, valga la redundancia, por las redes sociales. Necesitamos entrar en este sentido de pertenencia, sentirnos parte de un grupo, pero pasa que pues eventualmente, todo el mundo sabe que a quienes leen los llaman ñoños, niños de biblioteca, ratas de biblioteca, nerd, porque fueron los objetivos con los que se me describió cuando yo estaba en el colegio. Pero yo nunca paré de leer. Lo hacía, pero en secreto. Pero es súper chistoso ver cómo el incremento de Booktubers ha logrado crear un empoderamiento literario juvenil donde el joven no se avergüenza después de lo que está leyendo. Y es que hay lectores jóvenes en Costa Rica. Les quiero enseñar este gráfico, que pues, donde podemos ver, nos dice que más del 70% de lectores, de la comunidad de lectores de Costa Rica, lo componen los jóvenes en edades dentro de 5 a 35 años. La juventud según la ley de Costa Rica. Y no solo esto. Este grupo, pues, de lectores dentro de 5 a 35 años, su principal motivo de lectura es por entretenimiento. Ni siquiera es porque tienen que leer por el colegio. Y son datos que lo respaldan el INEC en la encuesta nacional de cultura. Pero entonces, ¿qué está pasando allá afuera? Ok. Nuestros personajes de autoridad nos están diciendo que si no leemos a Cortázar, que si no leemos a Isabel Allende, no estamos leyendo literatura de verdad, que estamos perdiendo nuestro tiempo en literatura basura. Booktube llega y dice, hablemos de esa literatura, de la que dicen que es basura, pero hablemos de libros. Ok. Sí, porque en el colegio nos dicen, ok, es importante ver cómo Miguel de Cervantes hace una clara metáfora donde Dulcinea representa los deseos inalcanzables de a los 15 años, yo quiero saber cómo Katniss ganó los Juegos del Hombre. No quiero generalizar, estoy casi seguro que hay muchos jóvenes de 15, pues, que aprecian a Miguel Cervantes, pero no la mayoría. Y es demasiado chiva, pues, estar en esta constante creación de contenido para que el joven, pues, se interese en la lectura. Ok. Les quiero enseñar por qué es que el joven se interesa en nosotros. Lo primero que hacemos es buscar la manera de darle al joven el libro que es el indicado para ellos. Estamos en una constante búsqueda que, ok, si no te gusta este, le voy a dar este otro. Y si no le gusta este otro, pues, tengo este otro para usted. Y si no tiene este otro, le saco este otro y aquí hay uno. Y si no le gustó, pues, lo mando al canal de mi otro amigo que probablemente le va a dar un libro que le encante. Hasta que encuentre ese libro que lo va a adentrar a este mundo. Pero no lo hacemos de una manera donde nos sentamos y eh, hoy vamos a hablar de cómo este autor viajó hasta la... No, hay que hacerlo de una manera atractiva y creativa buscando la manera de poder sentirlos y emocionarlos para que de esta manera ellos puedan sentir un sentido de pertenencia en ellos mismos y pues se puedan sentir en un grupo. Y es súper chistoso porque la literatura y la lectura por muchos años han sido un tema o una actividad que se hace solo, una actividad individual. Pero Booktube ha logrado unir a estas personas en tierra o de manera virtual para que se convierta en una actividad en conjunto. Mi experiencia como Booktuber me ha enseñado que los jóvenes eso es lo que están buscando y yo lo que quiero es que con cada video ellos puedan tener la suficiente fuerza para poder ir donde ustedes profesores y decirles, hoy no quiero leer el diario de Ana Frank quiero leer Crepúsculo. Y está completamente bien porque leer es lo que importa. Ese libro probablemente sea la plataforma para que él llegue a Drácula o al vampiro. Ok, y entonces el Booktuber llega y le abre pues estas puertas le roba tres minutos de su vida y les dice tengan la fuerza para decir tengo 13, 15, 14, 17, leo, existo y estoy aquí. Ustedes profesores estoy casi seguro que van a poder tener la oportunidad de algún momento hablar de ese libro que los va a llevar a una Costa Rica de 1920 a vivir aventuras con Tío Conejo. Ese libro que los va a poder aventurar en la selva con Cocorí o en el mejor de los casos poder hablarle de ese libro que les va a contar el relato de un joven muy apuesto que tiene un retrato embujado. Entonces, el libro como objeto sirve para crear un espacio intergeneracional. Cada vez que ustedes tengan la oportunidad de hablar de él, háganlo. Porque el libro y los jóvenes tienen mucho en común aunque ustedes no lo crean. Tenemos tanto que decir pero somos tan ignorados. Entonces, les pido que cuando un joven se acerca y quiere hablar sobre literatura o de cualquier forma, cualquier tema abran los ojos, miren qué está sucediendo a su alrededor. Escúchenlo. Cada palabra que está diciendo y dialoguen. Hablen de lo que él está diciendo. Lo que está convenciendo o lo que está diciendo que lo que él siente. Booktube es una comunidad que está creciendo cada día. Por eso, los invito a que si ustedes se quieren convertir en Booktubers, bueno, para esto no hay edad. O sea, nunca es suficientemente adulto. Entonces, párense al frente de su cámara y hablen de libros. O en el mejor de los casos, inviten a sus alumnos a adentrarse en este mundo. Hablar de literatura. Les comento un poco. Y es que por muchos años la literatura ha unido generaciones tanto a profesores como alumnos. Y es que estoy casi seguro que ustedes han escuchado la frase que dice como los profesores son los encargados del futuro de Costa Rica. Yo tengo una opinión contraria a esta frase porque yo estoy seguro que los profesores son los encargados del presente de Costa Rica y el presente de Costa Rica están en sus aulas escuchándolos. Imagínense el poder que ustedes tienen. Yo me quiero despedir dándole pues este último recordatorio. La escritura empezó cuando descubren los búfalos en las cuevas de Altamira en España. Con el paso del tiempo la escritura, la lectura llega y descifra estos dibujos. Y a partir de ahí, en ese momento empieza nuestra historia. La historia del planeta Tierra. Con el pasar de los años la lectura ha estado en piedra, en papel, en madera, en metal, en papiro, en todo. Es momento de que ahora sepamos que la lectura también está en Internet. En el colegio nos enseñan a leer por una calificación. Los invito a que leamos por pasión y enseñemos eso. Los invito a que se agarren de estas plataformas como Booktube para recordar que ahí afuera hay jóvenes empoderados que están intentando hablar y alzar sus voces de qué es lo que realmente les gusta y pues escúchenlos porque al final del día sobre cualquier tema y en cuanto a literatura se trata, existen esas plataformas para recordarnos que leer es lo que importa. Gracias. Gracias.